Seguimos con más, más y más, señores y los gatillos alegres siguen en la policía y le dieron para abajo a otro, a otro presunto delincuente que dice la policía lo está buscando activamente y le dieron para abajo, por allá, por Boca Chica, mataron a Jeringuilla, a Jeringuilla se la envió la policía, cayó abatido este apodado Jeringuilla, a quien la policía dice que estaba buscando activamente. Esperemos a ver si en este caso de Jeringuilla hubo intercambio de disparos o fue como otros casos en donde los disparos no se intercambian sino que son de un solo lado. Pues cayó abatido la mañana del viernes al enfrentar a tiros a una patrulla policial, un reconocido delincuente que era buscado por los homicidios por separado de tres personas en Boca Chica. Se trata de Jeffrey Reynoso Osuna, alias Jeringuilla, de 26 años, quien falleció mientras se recibía atenciones médicas en el hospital Ney Arias Lora, como consecuencia de las heridas que sufrió al enfrentar una patrulla de la Dirección Central de Investigaciones, DICRIN, con la pistola que portaba de manera ilegal. De acuerdo con el informe preliminar, los agentes actuantes realizaban un levantamiento en la citada dirección en busca de Reynoso Osuna, alias Jeringuilla, quien al notar la presencia policial sin mediar palabras, atacó a tiros a la referida patrulla. Fue en esas circunstancias, precisa el reporte, que los miembros policiales repelieron la agresión, resultando jeringuilla con las heridas que posteriormente le provocaron la muerte. Tras el enfrentamiento al mencionado antisocial, se le ocupó la referida pistola con su cargador y tres cápsulas del mismo calibre, una mochila conteniendo en su interior una gorra tipo policía, una balanza, un frasco de spray, dos porciones de presumiblemente crack, una porción que se presume es cocaína y 53 porciones que presumen era marihuana. Jeffrey Reynoso Osuna, alias Jeringuilla, era buscado mediante una orden de arresto por haber ultimado a Mariano Fernández Hernández, el 16 de septiembre del 2023, también por haber participado en los homicidios de Junior Báez García, el 24 de mayo de este año, y Johnny Peña de la Rosa, el 12 de mayo también de este año. Todos estos casos, para despojar a los afectados de sus pertenencias, y ocurrieron estos casos en Boca Chica. De igual forma, el hoy obseso era buscado por tener denuncia de atraco en su contra de fecha 25 de mayo del 2024, interpuesta por un ciudadano cuya identidad se hace reserva. O sea que a este lo estaban buscando, pero la policía no dejó que lo encontraran. Ustedes saben qué pasa, que muchas veces esta gente, esos delincuentes son protegidos, son protegidos por agentes policiales, y esos agentes policiales que lo protegen, pues están siempre pendientes a que esos antisociales no caigan presos, porque tienen el temor de que vayan y canten, y canten y digan que ellos son amigos de fulanito y fulanito. Eso es lo que pasa con esos delincuentes que son entonces abatidos en supuestos intercambios de disparos, pero es para que no hablen.